No, no, no. Vine de la escuela en el primer bus para llegar temprano y estudiar. No me molestes, ¿ok? ¿Qué te pasa? Bien, sé que me preguntaste y cuento. Perdón, perdón, ya está llegué tarde, pero no es que me quede dormida, ¿eh? Yo me levanté cuando sonó el despertador. Lo que pasa es que me pasó algo cuando estaba viniendo para acá. En realidad todo el tiempo pasa algo, pero me pasó algo que me... algo. ¡Truper! ¿Te quieres excusarse diciéndonos que es súper torpe? Es poco creíble. No, súper torpe no es súper té. ¿En serio te pensaste que íbamos a creer eso? Ni yo soy tan tonto como para creerte, Truper. Y todos se rieron de mí. No lo puedo creer. Lo que yo no puedo creer es que sigas con el traje. Ay, lo que pasa es que no tenía ropa. ¿Para? ¿Vos no te enteraste? ¡Qué bueno! Eso quiere decir que el rumor no se explayó por toda la escuela. En realidad sí se esflashó. Yo escuché un rumor de una loca vestida de súper té, pero bueno, asomí que era una de las de club de fans de súper té blog. No, ellas no tienen disfraz. Me encontraron al recreé y me preguntaron de dónde saqué uno tan parecido al verdadero. ¿Cómo que te encontraron? Sí, no iba a dejar que todo el colegio me viera así vestida. Por eso hice lo que todo el mundo haría. ¡Ah! ¿Te fuiste? No. Me encerran el cuarto de limpieza. Bueno, bueno, a ver, mirá el lado positivo, Poli. O se reían de vos o descubrían tu verdadera identidad. Ah, bueno, muchas gracias. No me ayuden más, ¿eh? Ay, mañana va a ser terrible. Todo el mundo se va a reír de mí. Me voy a hacer chiquita para que nadie me vea. Ay, no seas tan caprichosa, Poli. Poli, ¿Poli te fuiste? No. No, no, hagas esa vos. ¿Y dónde estás? Al lado tuyo. Te dije que me iba a hacer chiquita. Ay, bueno, yo te dije que no tenía ningún plan para conquistar a mí. Tampoco esperaba que te lo creyeras. Mirá para abajo. ¡Torpe! Puedo nadar con los giros del delfín. Puedo luchar con las garras del león. ¡Torpe! 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 Hay veces que es difícil tener superpoderes Porque uno se siente muy distinto a los demás Ser diferente no está mal, ya sé Pero nadie es tan diferente como yo ¡Hola! ¿Están bien? No me toques, sí, sí estoy bien ¿Y sabes cómo volver a hacerte grande? ¡No! Y aprovechando que estás cerca del piso ¿No ves una moneda que se me cayó ayer? No te ríes, ayúdame ¿Y qué querés que haga? ¿Que te pasé de mi bocillo? Podría llevarte a la escuela Y decir que sos un muñequito de superte muy realista Llamá al cine y preguntarle cómo hago para volver a mi tamaño Bueno, bueno, pero eso es facilísimo A ver, concentraste sus energías y te hiciste chiquita Ahora tenés que concentrar tus energías y hacerte grande ¿Y si no está funcionando? ¿Y si no me sale? Y bueno Consolate con que conseguiste lo que querías ¿Una vez? ¿Cuánta gente puede hacer eso? ¡Ay! Estoy chiquita, pero mi fuerza es la de siempre Ah, ya estás preparando la cena La alimentación es el importantísimo Y ahorro con vegetales tarda en hacerse Sí, sí, claro Vegetales otra vez, sí Verdulería más que vegetales No, verdulería es el negocio Lo que vos estás cocinando son Vegetales Sí, sí, vegetales No, los vegetales son muy sanitos Son bárbaros, ricos La verdad a mí me encanta porque hacen muy bien Pero bueno, de vez en cuando Ya decir Chin no sabe hacer cheesecake No, si yo no me refería a eso No, lo que quiero decir, por ejemplo Es que cada tanto está bueno alternar un poco No sé, unas hamburguesas ¿Eh? O unos panchos Eso a los chicos les encanta Sí, panchos Yo a hacer hamburguesa semana pasada De arroz ¿Y panchos? De soja Comida rápida mala No, ya lo sé Es verdad La comida rápida, como lo dice su nombre Te deja tiempo para otras cosas Quiero decir, por ejemplo La novela china ¡Acepto! Bajo portento ¡Sóltame, soltame, 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 soltame! Es increíble que tu poder también incluya reducir el tamaño de la fibra de tu traje Tírate quieta ¿Para qué? Para revisarte A todo el saludo, no soy tu conejillo de indias No, no, no Para ser mi conejillo de indias Tendrías que ser de otra especie Haber nacido en otro lado Y yo podría hacerte... Ni se te ocurra ¿Qué? ¿Qué? Algo poco invasivo Análisis de sangre Ecografías Pruebas de rendimiento físico Mirá, yo te pongo en una rodita Y lo único que tenés que hacer es correr Tampoco soy tu hámster Me parece que te estás aprovechando de tu tamaño, ¿eh? ¿Y qué? Vos lo haces todo el tiempo No, yo me aprovecho de mis poderes, no de mi tamaño ¡Eh! Que yo no me aprovecho de nada Ay, me estás confundiendo Ya vas a ver No quiero ser más de este tamaño No quiero ser más de este tamaño No quiero ser más de este tamaño ¿Yo qué vos dejaría de concentrarme? Dígame que las cosas se hicieron más grandes Y no yo más chiquita Yo te lo diría Pero mami dice que mentir está mal ¿Qué? No! ¿Qué? Es que no es posible que los hijos de los niños. ¿No? 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 Ya dije no a ver nadie. Oli, ¿tampoco está? Tanto. No querés comidar. Ser prueba de calidad. ¿Está bien? Perdito. No puede ser. ¡Se llama Chusa! No te ríes, muy gracioso esto. Desde ahí abajo no, pero desde acá río así. Cuando recupere mi tamaño vas a tener que aprender a hablar en ruso. ¿Eh? ¿Por qué? Voy a mandarte una pasada a Moscú. Gritas mucho para alguien de tu tamaño, ¿sabes? Espera. Con ese tamaño, si no gritando te escucho. Gracias. ¿Qué estabas hablando solo? Eso es más creíble que hablar con mi hermana de 15 centímetros. Sí, sí, estoy hablando solo. ¿Qué? ¿Vos nunca hablás solo? ¿Eh? ¿Qué pasa hoy en esta casa? Eh, Poli, ¿está? Poli, Poli, te hiciste más chiquita, invisible. Volaste, te teletransportaste, ¿qué? Filo, ¿qué haces? ¿Qué? No, nada, nada. Estoy repasando los desastres que hace mi hermana. ¿Qué desastre? ¿Qué le pasa? ¿Algo a Poli? No, no. ¿Dónde está? No, ¿qué? Está bien, ella está... ¿Dónde? Eh... Eh... Estaba, estaba. Se fue, se fue. ¿Viste? Lo inconstante que son las mujeres. Yo no puedo... ¿Me puede decir qué estás haciendo ahí, Filo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada, ¿querés? ¿No? Bueno, mejor generar cariño. ¿Qué fue eso? Eh... ¡Ay! 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 Me corté, me parece muy... ¿Con un paquete de caramelos? Eh, sí, sí, los de mango pueden ser muy peligrosos. Sí. Si me infeliz me ve así, nunca vamos a ser novios. Porque una cosa es salir con una chica especial, pero otra muy distinta es salir con alguien que puede llevar la palma de la mano. Además, besarnos sería muy peligroso porque... me puede tragar por accidente. ¡Ay! Ah, sí que estabas abajo de la cava de Filo. Hace seis meses que te estoy buscando, zapatilla. Ay, me servís. Tan lindo. Qué pena que esté del tamaño de un espárrago. Tengo que concentrarme para volver a mi tamaño. Pensá en las enseñanzas que te dijo Jim. Siempre. Siempre, siempre lavas de mano antes de comer, ¿eh? Eso no me sirve ahora. Mi hermana salió. Si querés cuando vuelva el aviso que viniste y... Mamá, mamá dice que no hay que entrar en pánico. ¿Qué fue? Eh, eh, ratas, ratas. Sí, la casa está infestada de ratas. Es una furia. Sí, sí. Eh, o sea... No, no, pero las ratas están... Eh, son... son mutantes. Son mutantes. Y sobreviven a cualquier veneno. ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Concentración. Con esfuerzo y resignación dejo tres tostadas para que Filo pueda desayunar. Está re injusto. Filo se llena con una y con las otras dos juega para tentarme. Ah, igual en poco se las merece. Porque él siempre me cuida y me cubre. Como ahora, que le debo estar dando a Félix una de sus excusas brillantes. Me parece que es mejor que te vayas. ¿Qué me estás echando? ¡No! ¡No, no! Te estoy protegiendo. Te estoy protegiendo. Las ratas son enormes. Mirás y te muerden. Tengo que crecer. Filo. Tengo que crecer. Yo soy grande. Y lo grande no le tenemos miedo a las ratas. Es tan dulce. Tan valiente. Tan grande. Tan... Grande. Tengo que volver a mi tamaño. No. Los grandes sabemos que las ratas son animalitos. Y que los verdaderos problemas son... ¡Oh! Perdón. Es que yo soy chiquito. Y los chiquitos como yo no aguantamos tanto peso. Anda, fíjate, Filo. Anda, fíjate porque hay algo ahí. Hay algo, fíjate. Pocos para tanto. Son animales. No. Pero también son ratas. Ratas gigantes de una especie de conocimiento. No, ¿qué haces? Me voy a fijar. No puede ser tan grave. No, no. Que estás loco. Los urones son peligrosos. Mirás y se rebelan y te atacan. No, urones. Ay, ratas, urones. Es lo mismo. A ver, son salvajes y son muy peligrosos. Bueno, por eso no podemos cargar que tan peligrosa esté en el cuarto de poli. Ay, se mierda. ¿Cómo me protegerá? No puedo decirte que tan peligroso. No me voy a dejar que estar en el lugar de nosotros. No me voy a dejar que tan peligroso. Si miras en mi alma hay amor. Ay, aguanto, te tengo que ir a dejar que te les guste. Y me voy a dejar que estar que te quede. ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir y escaparme de esta soledad y escaparme de esta soledad. ¡Eso no me lo puedo perder! ¡Tengo que crecer! ¡Tengo que crecer! ¡Tengo que crecer! ¡Llamar a la policía, filho! ¡Ay! Había pensado opciones mucho más románticas. ¿Qué clase de héroes llama la policía? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¿Podés dejar de nombrar a mi hermana? Es que los hermanos somos un poco celosos en el fondo, ¿sí? Y vos andá tranquilo, ¿eh? Yo me encargo de los gatos salvajes. Bueno, pará, pará. Firo, decidíte. O es una rata, es un hurón o es un gato salvaje. ¡Un elefante! Quédate ahí, ¿eh? Mira que en tres segundos empieza algo súper. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Auxilio! ¡Ay, gracias! ¿Pero qué están haciendo abajo de un colchón, chicos? Por favor. ¡O las ratas gigantes! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ratas gigantes? ¿Cómo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No hay ratas gigantes! ¡No, claro que no! ¡Eh, estamos jugando! ¿Jugando a qué? A las ratas gigantes. Sí, sí, nos teníamos que esconder y... Está bien, está bien, lo que quieras. Pero ¿podés ordenar este lío? Mirá lo que es la habitación, hijo, por favor. Sí, sí, sí. ¿Y vos? ¿No te parece que estás un poco grande para jugar las ratas gigantes con Filo? Sí, tienes razón. Yo mejor me voy antes de que me muerda una de esas ratas. ¿Pero qué les pasa a ustedes que confunden realidad y fantasía? Están muy estimulados últimamente. Yo no sé, no hay ratas en esta casa. No, yo, ¿a dónde va? Yo voy con usted, voy con usted. Y ese es el héroe de mi hermana. La super... ¡Mi hermana! ¡Foli! ¡Ey! ¡Foli! Bueno, bueno, ya vendrá. Y con ese tamaño de insecto voy a tener que admitir mi superioridad. ¿Decías? Eh, eh, nada, nada interesante. Sí, qué, qué, qué bueno, qué bueno que no rompiste mi cama, ¿no? Y si podés agáchate, porque al vecino le va a parecer un poquito raro ver una cabeza gigante sobresaliendo del techo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Chin, pero pensé que no te gustaba la comida accidental. ¿Vos no sabías que la comida chatarra es perjudicial para la salud? Digo, tantas grasas juntas son adictivas y uno empieza a comer sin parar. Chin, Chin, por favor. Chin. Perdóname, pero estaba un poco distraído tratando de disimular que mi hermana es de Ule. Muy gracioso. Para que sepas, ser un gigante es muy incómodo. ¿Qué haces? Mi pica. Mejor trata de volver a tu tamaño normal antes de que te vea Félix. ¿Me está mirando por la ventana? No. ¡Mi cama! No sé, esa casa no vuelve hasta que fumigan. Poli, ¿dónde estuviste todo el día? Abajo de la cama. Ay, no, no. No me digas que vos también estuviste jugando a las ratas gigantes. Eh, sí. Sí, 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 sí. Haceme acordar que te mate por decirle a Félix todo eso de las ratas. Pero, ¿qué yo les diría a todos por los juegos infantiles hoy? ¿Vos sabés que hasta Félix parecía un nene chiquitito? Ay, mi Félix estaba acá y yo era chiquitito. Eh, justamente eso es lo que estoy diciendo. Se comportaba como si fuera un nene chiquitito. Tu hermano también. Y Chin mejor ni les cuento. Aunque le serviría de ejemplo para darse cuenta de lo peligrosas que son algunas comidas, ¿eh? ¿Y que no sea peligroso que hay? Ay, no comí nada en todo el día por hacerme chiquitita. Te digestivo. Y limón. ¿Qué le pasó? Trescientos penicin hamburguesas y cuatrocientos quifes panchos. Y el que reírse entre nada comió hasta que recupera mi figura. Así que entendí que no hay que tener miedo de ser diferente. Porque todos somos diferentes. Cada uno es quien es y no hay por qué avergonzarse. Aunque a veces trae algún que otro problemilla. ¡Poli! ¡Vos no habías arreglado el ojero que hiciste en el techo! ¡Vos no habías arreglado el ojero que hiciste en el techo! Con el corazón abierto te vive todo lo que siento. ¡Vos no habías arreglado el ojero que hiciste en el techo! ¡Vos no habías arreglado el ojero que hiciste en el techo! ¡Sos el ángel de mi vida! ¡Fuiste hecho a mi medida! Soy un héroe de mis cuentos, dueño de mis sueños, que hacen crecer este amor. ¡Pobosh!